Miren amigos y amigas, pues así pasamos nosotros las tardes con Don Noah. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les cuento que llegó la temporada de la mandarina y nosotros decidimos venir con Don Noah. Hola amigos, ¿qué linda mandarina? Ven para arriba. Muy bien amigas y amigos, como ustedes se pudieron dar cuenta, hay bastante mandarina en el árbol, incluso que hasta aquí en las ramas. Miren cómo están cargaditas esta planta de mandarina. También ya, incluso ya se están cayendo en el piso. Miren, no se cuentan como ya hay algunas caídas en el piso. Vamos a tomar una mandarina. Que ya se están cayendo. Bueno, Don Noah me está diciendo que le tumbe una mandarina. Ahora sí, como yo les dije, pues vinimos con Don Noah a cosechar unas cuantas mandarinas. Miren, acérquense para mostrarles unas que están maduritas por acá. Miren, ya están, vean. Que vamos a tener mandarina todo este mes. Por aquí hay unas que están maduras y están bajitas. Miren, de aquí hay unas que están ya pintonas. Esta de aquí está madura, pero ya se está pasando. Así que vamos sacando a Don Noah para que Don Noah la pruebe porque él es el que quiere probar. Venga Don Noah. Ya. Aquí está la mandarina, usted la va a probar. Enseñele a sus amigos y amigas qué tal está esa mandarina. Qué grandota, Dios. Sí, qué grandota. Ya pues. Ábrala para que la pruebe. Ya, tú puedo abrir. Ah, ya. Vamos a darle abriendo. Acá hay una. Ahora ya. Vamos a retirarle estas venitas un poco, estas venitas. Yo me voy a comer tan venita. Él no tiene problema para nada, así de que hasta venita. Pero a mí me gusta retirarle un poco. No todo, pero sí. Ahí sí, toma. Ahí sí, pruébalas. Enséñala ya, miren esta mandarina. Está bien jugosito. ¿Qué tal está la mandarina? Rica. ¿Está dulce o está bien? Él dice que está dulce. Pues vamos a ver si es verdad. Vamos a probarla. No tengo más de miedo porque es una planta de mandarina en el estómago. Efectivamente, como dijo Don Noah, está bien dulcecita. Y no es que estaba madurita, madurita. Estaba pintona. Pero la verdad, sí. Tiene bastante líquido. No está reseca. Y está pero bien dulcecita. Ya les voy a abrir esta de aquí para que ustedes vean. Y miren, vamos a retirarle aquí esta cosita de aquí. Y ahí la abrimos aquí. Bien bonita. Miren así. Ahí. Don Noah quiere mandarina. Quiere seguir comiendo, ya come. Miren amigos, ve. Si ven que no está reseca. Esta es bien jugosita. Qué delicia. Y incluso está dulcecita. Esta es riquísima. Mamá, vamos a poner muchas mandinas para ir a la casa. Ya pues mi amor. Vamos a coger unas cuantas. Usted vaya a ver el chalo que está allá para agarrar las mandinas. Esto es rapidito amigos y amigas. Porque incluso hasta el agua se nos quiere venir. Así que vamos a agarrar rapidito. ¿No? Usted tiene el chalo. Mientras yo agarro las que están más pintonas. Ahí. Al sostenga duro, pues. Cójame ahí duro. Eso. Agarre ahí. Esto es lo bello del campo, miren. Cosechar mandarina para comer y hasta para hacer jugo. Porque, miren don Noah ya se puso el chalito. Porque tiene bastante líquido esta mandarina. Que un rico jugo con hielito en este tiempo. Que hace harto calor. Riquísimo. Lo más bello. Yo me voy a apurar rapidito. Rapidito. Porque está cayendo unas boterísimas ya de agua. Vamos a buscar las rojas. Es que las rojas están arriba y están altísimas. Miren para allá unas que están rojitas. Hay artísimas, pero las que están más amarillitas están altas y no las alcanzo. No traje ni una palanquita. Mira. Ya se me va yendo. Ya se va yendo con todo el plazo. Ya mismo te cae. Bájalo. Acá ya está. Ah. Es que él quiere que le coja las que están amarillitas. Estas de aquí. Vean estas que están amarillitas así. Ya el agua pronto que nos va a caer. Miren amigos y amigas. Pues así pasamos nosotros las tardes con Don Noah. Cuando ya terminamos de hacer todo lo que tenemos que hacer en la casa. Rodeando la finca. Buscando fruta. Y vean. Nosotros cosechar fruta fresquita para comer en la casa. En la hamaca relajados comiendo mandarina con Don Noah. Miren amigas y amigos. Pues estas son todas las mandarinas que yo coseché. Yo agarré de la mata. Miren aquí hay una que están más así verdecita. Aquí hay una que están así más amarillitas. Pero no importa. De todas formas. Estas mandarinas son dulces. Y miren. Así es lo bello del campo. Uno pasa así. Nosotros venimos con un solazo. Y ahorita vean. Ya nos quiere acompañar el agua. Ya está goteando. Si escuchan ese ruido de son los monos. Que ya también cantan. Están alegrísimos. Por el agua que está cayendo. Don Noah está alegrísimo. Porque va a tomar bastante jugo. Porque el jugo de la mandarina es riquísimo. Aquí hay una que ya está. Sí mi amor. Esa ahí está amarillita. ¿Están lindas estas mandarinas? Sí mi amor. Están muy lindas. Sí. Y aquí te las que yo hago. Y están grandes también. Porque hay unas que son pequeñitas. Pero este arbolito es grande. Y yo con esto me despido. Porque está cayendo más duro el agua. Y con esto nos despedimos. Nuevamente despídense. ¡Chau!